Muy buenas muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en American Truck Simulator y pues me encuentro con este camión Freeliner Century Class pues vamos a seguir recorriendo las carreteras hondureñas con este camión es una máquina que se ve mucho aquí en Centroamérica son fáciles de encontrar, pues lo he personalizado con este color algo oscuro, es un azul, un azul oscuro pues es un color bastante hermoso pues lo he personalizado también con unas luces en la parte lateral pues las llantas en cromados y pues vamos a llevar esta caseta prefabricada que pesa aproximadamente 12 toneladas pues en un remolque portacontenedor pues ya vamos a echarle un pequeño vistazo a esta hermosura entremos en la parte de adentro pues tiene unos detalles muy impresionantes tenemos doble litera, algunos detalles muy llamativos tenemos la luz interior por si nos sirve en la noche a la hora de tomar un descanso tenemos ahí los cereales para el desayuno y pues vamos a poner en marcha ese motor CAT con 450 caballos de fuerza así que también tenemos la caja de transmisión de 12 no es de 12 es de 18 velocidades siempre vamos a utilizar la caja de 18 y pues me estoy dando cuenta que estamos en una granja vamos a salir en esta granja pues esta granja me parece que lo podría copiar para el Farming Simulator si podría crear una granja así similar a este en el Farming pues voy a ver a ver si logro dejarlo algo igual en los siguientes capítulos que se vienen en Farming Simulator 19 y pues veo que hay mucho tráfico allá afuera no sé que habrá pasado espero lograr salir con facilidad está un poco difícil salir por aquí con este gran tráfico que hay a ver si nos dan chance de salir por aquí a ver, a ver, a ver, a ver uff, está un poco difícil salir por aquí ¿saben qué? mejor me voy a retroceder me voy a pegar en la parte derecho para poder salir ahí a ver, a ver, a ver, a ver si logro salir ahorita a ver si logro salir vamos a... me voy a pegar lo más que se pueda en el lado izquierdo es el lado izquierdo no el lado derecho ahora me preocupa no poder salir por aquí porque hay muchos carros no sé qué habrá pasado a ver, a ver a ver cómo le hago por aquí para salir a ver, a ver cómo está la cosa por aquí no nos vamos a tardar un montón por aquí para salir es que el detalle es el remolque que va a quedar atascado ahí atrás a ver, voy a buscar la forma de cómo salir por aquí a ver cómo está esto a ver, a ver, a ver híjole, nos vamos a complicar por aquí me voy a complicar por aquí a ver me voy a llevar el retrovisor de este auto blanco me llevo el de este también es un ambulancio creo ya logramos salir ya salimos ya salimos ahora vámonos, vámonos batallamos un poco en esta parte pero ni modo, ya salimos ya logramos salir hay un gran tráfico por aquí en esta parte no sé qué pasó allá enfrente tal vez hubo un accidente no creo que hubo un accidente creo que chocamos con alguien por ahí bueno, ahora vámonos vámonos, vámonos que perdimos mucho tiempo a la hora de salir por ahí necesitamos llegar lo antes posible para entregar esta caseta prefabricada nuestros hermanos hondureños nos están esperando esta ruta está muy interesante es una parte boscosa y eso es lo que lo pone muy interesante van a ver quizás unos retos que vamos a topar enfrente como por ejemplo el que ya pasamos ¿verdad? fue un reto salir en esta parte de la empresa en la que había mucho tráfico y no había mucho espacio para maniobrar pues aquí ya casi choco por aquí vamos a empezar con los lagazos vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!